A su vez, el precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, hizo referencia a la adhesión de Harold Arbeláez y su hermano Mauricio Arbeláez como precandidatos al Consejo de Tuluá. Más compromiso de hacerlo bien. Primero, Harold Arbeláez es un gran profesional, un hombre que está dispuesto a servir a la ciudad, que nos ha dado hoy su apoyo con un importante grupo de amigos de él. ¿Sigue sumando John Jairo Gómez a su campaña, generando, fortaleciéndose como movimiento, fortaleciéndose como candidato? Sí, cada día avanzamos, cada día trabajamos, llegamos a acuerdos de ciudad con la gente, con los dirigentes, con los líderes comunales, con toda la gente de la ciudad, construyendo acuerdos, construyendo tejido social para los tulueños. Más compromiso de hacer las cosas bien, de que en el gobierno de la gente para la gente tenemos que evitar cometer errores, de maltratar la ciudadanía, de maltratar los dirigentes, de maltratar a los funcionarios, porque ese maltrato provoca que hoy grandes amigos estén volviendo a trabajar con nosotros para hacer un mejor gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!